Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Cabecea en pancha. Llevaba toda la intención. Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. Eric García. Samaris. Simon. Avanza por el centro. Seis fábricas. Moiskin. Villa. Simon. Ahí va el pase. Seis fábricas. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. El portero saca en largo. Raúl de Tomás. Balón arriba. Parece que estaba adelantado. Montoya. Raúl de Tomás. Esco Wille a contraataque. Y mete el balón justo por el centro. La pelota salió y es saque lateral. Simon. Avanza por el centro. El Krikpa. Puede estar contento con la posesión del balón. Pero no consigue rentabilizarla. Gabriel. La recibe. Cambia el juego a la izquierda. La intercepta. Seis fábricas. Balón en largo. La juega hacia la derecha. Romao. La ha dirigido de maravilla. Esta es muy clara. Vaya. Con lo que podía haber cambiado la cosa. Bien jugado, chaval. Perfecto. La verdad, fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero. Puede haber editado tranquilamente un gol. Romao. 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 Intenta quitársela de encima. Seis fábricas. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Es otro córner. Vamos a ver si lo aprovechan. Se encargará del lanzamiento. Me duro dispara. Y la mete dentro. Gol. Estuvo muy rápido. Pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y hasta gol. Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. Reanudamos el encuentro con 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Decide mandarla hacia adelante. Moïse Kinn. Avanza por el centro. Simon. Esa era una jugada peligrosa. Pero ahí espero que bien le tengo. Se ha ido por poco. Se ha ido por muy poquito. Muy cerquita del palo. Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Pinola. Balón para arriba. Una férrea labor defensiva la que hemos visto. Tiene un disparo. Prepara el disparo. Acaba de demostrar por qué está en el campo. Gol. Consigue enmarcar a punto de finalizar el primer periodo. Una precisión de Cirujano. Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. Qué golazo. Saque de centro con empate. Y vuelta a empezar. Pero vamos a ver cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate. ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. Logra despejarla. Raúl de Tomás. Ha interceptado el pase. Y quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buena primera parte! Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. Empate a uno en el marcador. Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del encuentro sea igual de bueno. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Una lección de juego combinativo. Esa entrada le ha costado la falta. Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde allá. No quiere que lo cambie. O algo peor. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión. ¡Raúl de Tomás! ¡Raúl de Tomás! Balón derechito al medio. Defiende a la desesperada. Quiere subir el ritmo. ¡Ya estoy bien! ¡Raúl! ¡Viva, viva, viva! ¡Gol, gol, 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 gol! Y otra vez se adelantan en el marcador. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. ¡La controla Gabriel! Veo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. No parece que los delanteros estén por bajar a defender. Pues no, ciertamente no. Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra. Necesitan hombres bien arriba en el campo. Viendo cómo pintan, te dan una buena pista de lo que pretenden hacer. Raúl de Tomás. Tienen la oportunidad de contraatacar. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. La falta ha sido clara. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Sabe que se ha metido en un jardín. Una acción a destiempo y tendrá un grave problema. La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. La agresividad controlada tiene un paseo a la contra de México. Ocasión de falta Un lanzamiento directo Va a ser complicado Porque hay muy poquito ángulo Pintó córner el colegiado El portero sale de puños Y despeja ¡Qué bolea! Pero antes de que insistir en ese tipo de jugada No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos Se trastabilla ¡Ay! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! No creo que pueda quejarse de nada Ya ves qué sorpresa Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos Aún queda partido por jugar Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Perfecta esa entrada! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores ¡Moisky! ¡Salió el balón! La ponen largo Y ahí está el destinatario de ese pase ¡Moisky! Suena el silbato Y tiene toda la pinta de fuera de juego Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas La defensa debe replegarse La controla y tiene espacio ¡Dentro del área! Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Villa Y la juega hacia la izquierda El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo ¡Villa! ¡Centro de Villa! ¡No! Se le ha ido por poco Siguen buscando otro gol que sentencie el partido El Kripal Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben ¡Ojo! Se fue por banda Serasake La manda arriba ¡Qué buen control! ¡Ahí busca hacer daño! A ver qué se saca de la manga ¡Dentro de la mil! Decide mandarla hacia adelante ¡El árbitro pita al final del partido! ¡Y la multitud las celebra! Gran disputa Gran pelea a lo largo de todo el campo Lucha igualada Pero al final Victoria por la mínima ¡Cómo has visto el partido! Su rival no ha tenido tanta fortuna En esos pequeños detalles Que decidió en el juego Y ha acabado llevándose el choque Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Gracias Siempre es un placer trabajar contigo ¡Por favor! ¡Por favor Me lo he pasado Te quedó ¡Por favor! ¡Por favor convencio! ¡No Af Frederico!